A su llamado, citamos al diputado que es secretario de la Comisión de Pesca, es mi compañero Ricardo Medina de Senada, está el director de Con la Pesca, Víctor Arriaga, y el secretario de Pesca que es con nosotros también, es Carlos Ramírez. Y pues es una reunión muy interesante, ya que todos ellos les externan las necesidades que tiene Rosarito y que jamás se les ha tomado en cuenta. Esta es la primera reunión a la que asisten estas autoridades, porque tenemos toda la confianza que nos van a apoyar. Ya habíamos tenido nosotros otras reuniones previas, las cuales nos habían comentado, nos habían dicho que era lo más importante, lo que necesitan, son los permisos, la gente necesita ya Rosarito un puerto abrigo, un muelle, una entrada, revisar bien, también que sean beneficiados los trabajadores de Rosarito, ya que tienen muchísimos años pescando, algunos más de 30 años, y no se les ha otorgado un permiso de pesca. Entonces, yo no pertenezco a la Comisión de Pesca, sin embargo, me meto a esta comisión nada más para levantar la mano y externar y pedir por los pescadores de Rosarito, y aquí está la respuesta, de la cual me siento muy contenta, porque el gobierno federal nos está teniendo de muy buena manera, está tomando encuesta y fue aquí en Rosarito la reunión.